La tiene que bajar Carlito, la bajó Carlito, Carlito, que se la dejó para Silva, Silva para Carlito Dale play Carlito, dale play Carlito, dale play, dale play Carlito, la jugó para Lodeiro, dale play, va a ser un golazo Pégale, 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 dale play Fernando, para pan, para pan, para pan, la sacó Fernández ¡Qué pelota sacó Fernández! ¡Qué pelota sacó Fernández! ¡Remate de Lago! Era derechito, después una jugada importantosa, maravillosa, extraordinaria Boca sigue ser el de las campanas Tam, tam, tam Tam, tam, tam Estamos llamando al gol de Boca Estamos llamando al gol de Boca Y la tiene cómoda Dale play Sergio para pan, 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 para pan, pan, pan No puede ser que nos estemos comiendo tantos goles No puede ser que nos estemos comiendo tantos goles Pero que estamos meados por un elefante Pegamos meados por un elefante Alcanzame el chumbo que me pego un corchazo No puede ser, viejo, que Boca se pierde estos goles Pégate un corchazo ahora mismo Espera, espera que lo agarró Carrizo Y que huyó de papá La tiene Carrizo, agarró el temblequeo y a la mierda La perdió, la terminó perdiendo ¡Salvión! No tuvo tres veces Boca y esta vez los goles No se equivocaron, la fortuna Le jugó la mano para todo el excelente Esto es lo que pedíamos de Boca Que arrolla al rival y Boca lo está haciendo Ahí viene buscando la pelota en el minuto 13 De este que es el segundo tiempo Están empatando 0 a 0 Boca y Unión Boca ya merece el gol, Boca andás ¿Cómo dice Esteban? Boca andás Ay, se me escumete la cocha, se viene Ay, se me escumete la cocha Se me escumete la cocha Me van a enfermar Se me escumete la cocha, me van a enfermar Me van a enfermar Se me escumete la cocha, me van a enfermar Me van a enfermar Me van a enfermar Llamen a mi doctor, por favor Se me escumete la cocha Se me escumete la cocha Llamen a mi doctor, me van a enfermar Ah, no, no, no Ah, no, 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 no No tienen paz No tienen paz Llamen a mi doctor, por favor ¡Bobby! 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 ¡Bobby, vení! Gol de unión La cagadita de todos los partidos Ya la hizo Orión Para el gol de unión Me van a enfermar, Che Malcorra marca el gol de unión de Santa Fe Y todo al revés Boca tuvo cuatro jugadores, lo concretó Y en esta unión Irón centro Orión rechazó mal Boca la fue buscada adentro Y se necesita una noche histórica Ahí la viene buscando Lodeiro La tiene Lodeiro Lodeiro que la puede poner en profundidad La pone la izquierda para Carlitos Este mes está maniobrando Carlitos En la posición del número 10 La puso para Silva Silva que mete el centro La pelota muy exigida La tiene que bajar Palacio La bajó Palacio Dio en la mano Un remate de Jara El árbitro dice que no Para mí fue mano Pero totalmente casual El árbitro está diciendo Que hay tiro de esquina Boca andá, Fe Boca andá buscando el empate Boca andá buscando el empate Se viene el empate de Boca Ahí está Tobio para cabecear Andate Tobio ¡Vamos Tobio! Andate Insaurralde Ahí viene el centro La cabecea Tobio Le queda la pelota La picándola la mire Le toca a Lodeiro ¿Qué tiene que poner? ¡Dale play? ¡Dale play! ¡Gol! 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 ¡Uruguayos! 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 Uruguayo, el Uruguayo Lobeiro Gol 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 Lobeiro Clavó una pelota en el ángulo Después de recoger un rebote levantó la cabeza Y él mismo se dio cuenta que les tenía que poner ahí Era hora o nunca Para tratar de apagar el incendio que ya venía Lobeiro, Lobeiro, Lobeiro El Uruguayo Lobeiro Lobeiro la clavó en el ángulo superior derecho Un golazo de Lobeiro Le pegó desde afuera del área y la clavó en el ángulo Lobeiro para que todos griten Uruguayo, 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 Uruguayo Uruguayo, carajo Lobeiro para poner el empate de Boca 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 andas Boca andas Uno Unión de Santa Fe Uno Apareció Lobeiro Apareció Lobeiro Lodeiro, Lodeiro va a meter el tiro libre, será la última para Boca Uruguayo, 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 Uruguayo la última para Boca, la última que la va a hacer Lodeiro, Lodeiro que va a meter la pelota en el área grande viene el centro, la termina sacando, la termina y buscando por ahí Insaurralde la metió Insaurralde, Insaurralde para que le agarre uno de Boca, la tiene que bajar Lodeiro lo quedó para Lodeiro, Lodeiro para Pérez ¡Gol! 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 ¿Querías el Parapán? ¡Acá no tenés el Paracán, carajo, por Dios! ¡Por fin una, por Dios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de TV! ¡Gol de La Paz, gol de Carlito! ¡Gol de jugador del pueblo! ¡Gol de TV! ¡Gol de Boca, carajo! ¡Gol! 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 Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca 300 rebotes Parecía que no entraba nunca Parecía que era imposible que antes Pero apareció Pérez, 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 Pérez Carlos Pérez Para darle la felicidad a esta noche de lunes Que el día lunes es feo Que el día lunes es depresivo Que el día lunes te da bronca Que mierda te va a dar bronca si gana Boca Que mierda te va a dar bronca si gana Boca, carajo Y lo va a ganar Boca A lo Boca lo va a ganar Boca, Boca con Tevez Boca con Guillermo Boca con Gustavo Boca de lunes a la noche El día más aburrido del mundo Es el lunes Y Boca, Boca andás Esperá, Boca andás Boca andás Boca andás, esperá que llegue Tevez y Gol Boca andás Dos Unión Uno Y ahí viene el tercero Apareció Tevez Y... A... ¡A... 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 Arraste y sobre el final le viste! ¡Esa sensación tiene el hincha de Boca ahora! ¡Mollito lo vas a cantar el Parapán de Chimiotas Aparte ¡A... 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 Va a ganar Boca, va a ganar Boca, va a ganar Boca, vamos a ganar! Y vamos a gritarlo todo a lo largo y a lo ancho de todo el país Lunes a la noche, gana Boca, qué felicidad, por Dios Lunes a la noche, gana Boca, qué felicidad, por Dios Va a ganar Boca, va a ganar Boca, va a ganar Boca, va a ganar Boca Va a ganar Boca, va a ganar Boca, la pelota que vuela por los cielos de la bombonera Le quedó allí para Tevez, para el tercero, no es el tercero, no es el tercero, no es el tercero Falta Para, loco, pues falta Va a ganar Boca, va a ganar Boca, va a ganar Boca, va a ganar Boca ¡Ganó! ¡Boca! ¡Ganó Boca, gana Boca, gana Boca, gana Boca! La fiesta total en La Bombonera, acaba de ganar Boca, es fiesta del lunes a la noche, que me vienen con que el lunes es triste, que me vienen con que el lunes es depresivo, que me vienen con que el lunes tenés bronca, que me vienen con que, escuchen, se va Guillermo, se va Guillermo, que me vienen con todas esas boludeces, ganó Boca de lunes a la noche, y hay que celebrarlo y hay que festejarlo, ahí se va Guillermo, ganó Boca, ganó Boca, revolía lo que tenga, así se va Guillermo, escuchen. Boca le ganó a Unión, uno, no, dos a uno, qué nervios que tengo, por Dios, será de Dios, mirá, tocame Horacio, mirá que me estoy todo transpirado, estoy todo transpirado, estoy todo mojado. Habla Tevez. Porque se les cometió la cocha. Tevez cometió la cocha con este triunfo de Boca, eh. Habla Tevez. Habla Tevez, dale. Habla Tevez.